Si te sabes el TikTok by la versión 2023, por favor suscríbete al canal. Y lo pasea en la discoteca. Y yo me le pego y se me pega cuando se baja lo chacalea. Yo se lo pido y él me lo entrega y lo paseo en la discoteca. Ey, uh, mami ponmelo cerquita. This, yeah, blessing, money, testimony. Go to follow, 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 you let go. This, yeah, good news, yeah, yeah. No hay pura más, tiene la carretera para pisar. Es que estamos haciendo algo de cunar. He visto millones de mis universos, la que se que con todas me quiero quedar. Con todas esas puertas tan ricos, me tienen en el cuello como un abanico. They're out, they're out, they're out, they're out. Everybody looks so relaxed, everybody looks so relaxed. Can you feel that? We're playing with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just want to meet the world, they forget about the Friday. Party reviento. Llegamos y se cae en los litros, todo sudado, apretadito. Este party está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro. La presión subió, hace pano, dame otro shot. Esta noche va a meter la crecidora. Hey, got the mic, turn to a million, then we all reach. That's your side. This is the last one, I forget the dough. No way, I run out the bucket, head and hold. No way, it's the street, and we break the code. No way. Ya salió, pa la disco, llego, está buscando a su bandido. Mucho gusto, su deseo se ha cumplido. Se ha cumplido. Ven, 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 venga pa' acá. Va pa' acá. Va, va a bailar. Pa' ti me puse a tra... Ca-ca-ca-baile, que yo quiero que me baile. Esta es la peli, no el taile. Bueno humo por bueno aire. Un gusto con lo de la, sí. Venga de borrándote, atrapándote, provocar también. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la cena. Baila morena, baila morena. La de mojena, vámonos a fuego. Baila morena, baila morena, baila morena. Creo que la estamos aplashando, pero está cheto mal. Pásame, pásame, pásame el fuego. Una jarra de hielo de la mesa, el suelo de la gacha, el telu. No me cera, no plácelo. Pero si te gusta tu rita, sé. Dice, blessed, money, testimony. Go to follow, 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 yuriko. Dice, good news, target, plenty, boni. Por el polo, 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 polo. Polo, polo. Pow. Hace vaso de lín. Yo le echo dos hielo. Mi cuello el de los míos frío. Como su pelo. Lo bajo de cio mil. Pa' gastarlo en el putero. Nadie me dice na' porque hago siempre lo que es que es pelín. A manejar me dejó. ¿Qué se va a sentir cuando un lugar llegue yo? Yo estaba coronando desde que era menor. Por poco se ve bien, pero de pronto es mejor. Muy pura, ma. Tiene la carretera para pisar. Es que está pasando algo de humanidad. He visto millones de mil universos. La cosa es que con todas me quiero quedar. No te pago en esos puertos tan ricos. Me tienen en el pollo como un abanico. De lao, de lao, de lao. I could dance, I could dance. Watch me. Dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me. Dance, dance the night away. I still keep the party burning. I wonder how to play. I like that. Te estuve estudiando. Sé lo que te mata. Te canto un perreo sucio. No hace de nada. Número de cuarto, 509. Disfruta mi cuerpo antes de que me lo lleve. Es que no existe na, 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 nadie. Como yo no existe na, 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 nadie. Nadie que en la cama lo haga tan, tan bien. Voy a hacer que tu party revienta. Se da muy cerca en los litros. Todo sudado, apretadito. Este party está maldito. Estamos a fuego, estamos a nitro. La presión subió, hace calor. Dame otro sol, esta noche pa' meter a hablar de ti. Everybody looks on their lips. Everybody looks on their eyes. Can you feel that? We're paying with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world... We don't need your money, 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 money. Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que andes, ya quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que tú, el casita que está Se pusieron bien locas moviendo la nalga Me agarro por el cuello pa' que no me salga Sabes lo que pasa cuando estamos solos Me puse linda para verte, y tú estás con suerte No quiero tequila, quiero ese Está muy quente aquí, yo estoy moriendo de calor Chata está pegando fuego, es tesoro, no es amor Ay, 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 você me da mucho calor Tu analitas lo que necesitas, dale, gata Dale, muñequita, yo estoy ahí, soy tu mamacita Dale, gata, dale, muñequita Antes de yo apriete, no se ganan tus balas y armado Que nosotros pa' la disco vamos a entrar Ya tu vela loco me la va a robar Si no estás, tú sabes, no pueden conmigo frontear A todas mis pandillas les gusta ganar Toma, chupete, inseto Oye, vete a casa, que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego Mami, acuérdate de mi cara porque yo voy a ser el número uno El número uno, bebé Si te sabes, el TikTok baila versión 2024 ¿Por qué? Conchita Vá y te da uno a más Ven con cuatro paretes, yo voy a acabar con siete Me pasa porque visitas, traje más buen riquí, ellas son mis gita Porque todos me pegan, todos me pegan mientras todos miran Me tiro un beso, me miro el cuacho, es una vampira hasta que salga el sol, bailemos reggaeton el gatito tuyo te perdió por mi violencia, yo que no creo en la abstinencia esta noche en la cama va a haber turbulencia que rico tu mama, te voy a dar la permanencia a mi me gusta como tu lo meneas muévete ese bambam y grita bienvenidos a la cripta si te sabes el tiktok baila versión 2024 voy a castigarte por tu mala conducta salimos juntos, tenemos un par de más gustos tirame una foto, que se vea tengo cuatro rutas y me clava tu puta y los totitos quieren bicho y mi bicho no se asusta brrr, te coro conmigo pa que estés millonario, yo yo meto el bicho y lo siento hasta los horarios casi esta que esta se pusieron bien locas moviendo la nalga me agarro por el cuello pa que no me salga yo estoy con el crew y nos fumamos dos o tres bailamos en la srg, let's go, a srg ja, deje, ella se dejó y yo me la llevé hacemos el boogie, hacemos el wigiridi ella lo pidió y yo sin miedo se lo di let's go 50 jachime chicistan y uxis tu angelita es lo que necesitas dale gata, dale, muñequita mi suave yo soy su mamacita dale gata, dale, muñequita chicos Però pieces aquí sono todos bails el ram sam sam ram sam sam ram sam sam corri 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 ram sam sam ram sam sam a ram sam sam corri 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 cam ram sam sam Tu jebo donde andas, si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que andan, ella quiere que le de Y después le levanta, blanquita parece holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro Rumba, ella quiere su rumba Rumba, ella quiere su rumba Si te ves ya que tú eres guapa, yo te voy a poner a gozar Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar Me escapé de mi mujer Y los totos empezaron a llover, mami, peleando en la pared Contra la pared, mami, eso es de ti Ahora no tengo con quién jugar, con quién jugar Chacanito Chacanita Chacanito Yo me puse el chornal Jordan en los pies Pa' moverlo como es Chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Te ves duro Yo sé papi que tú eres muy chulo 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 Tengo amigos con grillete Tienes cara que en la cama te da duro Fuerra control y aseguro al revés Que luz, baby, suéltate Te estás mirando, toca romper Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Tienes cara que en la cama te da duro No podemos que te da duro